Se trata de un programa que busca apoyar zonas rezagadas en el desarrollo del sector productivo. Profesionales de la Corporación del Fomento fueron hasta por venir para iniciar este trabajo. Vamos a convocar una red de fomento para poder apoyar a los emprendedores y a los empresarios que estén en la provincia de Tierra del Fuego. Y es por eso que estamos hoy día desplegados en el territorio junto al equipo gestor del proyecto, trabajando con las municipalidades, también con la delegada provincial de Tierra del Fuego para poder determinar quiénes son el público objetivo con el que se va a trabajar y poder apoyar a esta área que es considerada rezagada dentro del espectro nacional. Para aquellos que tengan en mente realizar una inversión o potencial la que ya tienen, la idea es que a través de la asesoría que brinda el programa en su distinta etapa, una etapa de dinamización que es más bien grupal, de talleres, y después una etapa que ya es más bien personalizada, que es la etapa de aceleración, donde se hacen mentoría, se revisan los modelos de negocio y se apoya ya para el proyecto de inversión propiamente tal. De esa manera proponen apoyar de forma específica a emprendedores en la creación y consolidación de sus negocios. A nosotros nos parece muy importante, pensando también en el hecho de que estamos en fase 4, que pueden venir entre comillas una normalidad y donde se necesitan apalancar recursos para apoyar a nuestros microemprendedores, a pequeños empresarios y lo que habíamos conversado también, gente que tenga ideas que se puedan llevar a buen puerto en el sentido de generar empleo, generar riqueza y producción. El programa Acelera de Corfo se va a instalar por 10 meses en la provincia de Tierra del Fuego, lapso en que habrá un tratamiento focalizado a emprendedores de la isla.